Hugo Alberto Costa, Santa Fe, Argentina Puedes dejar de soñar un día y no seremos noche y ocaso Puedo enamorarme de vos Necesito abrazarte Necesito perderme a una luna de tus ojos Necesito, te necesito ¿Qué por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Si estas manos no son las que querías ¿Puedo darte lo último que me queda? Tengo un sueño grande ¿Quieres soñar conmigo? ¿Puedes caminar esta tarde y no huir despavorida? ¿Alejar a tus demonios y los míos? ¿Puedes ser la heroína de esta aventura? ¿O la villana que se roba el corazón? ¿Quieres salir conmigo? A cualquier hora, cualquier día Bajo el sol o la lluvia gris ¿Ves esta marca? Es mi pasado ¿Me vas a querer así? Derrumbado o reconstruido Fuerte o débil ¿Serías mi apoyo? ¿Podrás apoyarte en mí? Sería mi poema preferido Tu canto Tu sonrisa Tus ojos Tu cabello negro ¿Yo puedo enamorarme de vos? ¿Abandonarme como una canoa en tu río? ¿Pueden tus brazos encerrarme contra tu cuerpo esta noche? ¿Puedes? ¿Puedes en silencio amarme? Aunque tú no lo digas ¿Puedes robarme el sueño hoy? Ya ves La noche es larga Y me acompaña la luna Y me acompaña la luna